qué hice qué hice mi gente aquí andamos haciéndoles un nuevo vídeo ya teníamos ratillo que no hacíamos vídeo pues pero vamos entrando mayo con muchas ganas de compartirles más de la agricultura hoy estamos a día 3 de mayo y hoy piensan hacer unos tres vídeos los voy a subir en diferentes días pero van a ser vídeos muy interesantes de varios cultivos lo que viene siendo hoy estamos aquí en un cultivo como pueden ver de tomate va a haber cultivos de pepinos en corte de jitomates previos al corte y de todo un poco y acá andamos en el rancho en el rancho de abajo a san josé de abajo que es de aquí del municipio de cuquillo y andamos en un rancho de nuestro amigo daniel verdina y aquí vamos a grabar es un vídeo y vamos a hacer también una discada por ahí vamos a estar compartiendo un poquillo también de lo que vamos a botanear y de todo ahorita previamente nos vinimos al cultivo del tomate que ahorita aquí nuestro amigo daniel nos va a dar una una breve explicación de qué variedades y cosas así si es de que quédense para que vean los nuevos vídeos porque van a estar muy interesantes la verdad y aquí anda nuestro amigo daniel verdín que hay daniel aquí estamos viendo muy buen tomate cuando los sembrantes esto hace cuánto hace tres meses alrededor de tres meses nos irán qué altura tiene a 23 la floración y todo tomate está los sembraten acolchado a que acolchado traes de cuánto mide es de un surco trae el largor es cortito es de los hechizos pero con eso hacemos tierra es de un surco trae el tomate y tenemos limones aguacate y unos burquillos de sandía aquí este sí 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 tienes variedad en específico de este tomate que nos lo puedas compartir tan específico no pero esta ya semilla de la semilla que tú te vienes te hace hecho te has ido haciendo pues de año tras año si vamos mejorando y las cosas más o menos le van diferentes nutriciones toda porque si sacas unos muy buenos rendimientos de tomate no quiere aproximadamente 35 toneladas 35 toneladas por hectárea así puros verdes a los que valen el mercado que es como no este año que valgan las cosas porque más más que todo es el precio verdad y el precio buena buena siembra buena calidad para los clientes pues eso es lo de todo la calidad y todo pero no más que chula y posible la verdad si está bien está muy ya dices que mide un metro a un metro de entre línea y línea y ya están a punto de cerrarse los surcos de hecho hay partes de que ya está cerrado cerrado que ni caminar ya no se puede ni caminar cada cuánto fertilizan aquí y daniel cada semana cada ocho días por el ocho días y por el tomate sabemos que no es un un cultivo tan difícil no ocupa tanto tanto inversión tanto gasto y aparte también no no son líquidos trabajosos y no el trabajo no para la rociada ni para nada no todo fácil como echarle ganas es de todo lo principal de los andillas que me comentaba ahí están adelante y pueden mostrar y es más gente que chula tomata ya teníamos ratito que queríamos venir a grabar por una cosa por otro hay una gente y están hay una que otra sendilla está para el gasto que para la casa y por los amigos para la botanita muy bien aquí andamos presentados un cultivo de tomatillo tomatillo verde y ahorita ya vamos a donde iremos a seguirle pues queremos los pepinos a los pepinos muy bien porque también por ahí andan cortando jitomates y tomate empezaron ahora pero no hay mucha producción ahorita apenas andan como queriendo va aquí no 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 hay nada de emplagado está todo bien sanito y todo nada no pues que buenas nutriciones metes y todo ahí la raza nos va a comentar de las nutriciones pero así vamos a dejar para el siguiente vídeo no para que queden con la duda o que estamos vamos pues para allá para los jitomates estamos haciendo una descada también gente aquí ya tenemos hasta llenos mira ya a punto de reventar sigan viendo no miren gente que chulada oye que es nuestro amigo ya ha perdido donde les mata vamos allá anda el amigo luis que chulada que chulada que bendición que bendición que agusticidad es lo más bonito la agricultura que dan y que es lo que es lo que sabemos ya de la agricultura y todo no miren que chulada de planta que hay eh que bonito que bonito se ve y pues bueno vamos caminando por el pepino y pues bueno gente este este fue el cultivo de tomatillo de cascara verde ahorita ahorita vamos a irnos a los pepinos pero eso lo vamos a hacer en otro va a quedar en el siguiente vídeo ahí para que lo sigan viendo ya por aquí andamos en sus huertos de aguacate también y pues este día lo vamos a usar para grabar para botanear para hacer muchas cosas porque pues ya tenía ratillo que no les hacía vídeos y dije pues deja voy ya nos pusimos de acuerdo aquí con el amigo Daniel vamos vamos a hacer una botanita también vamos a hacer una pues ahí les voy a estar les voy a seguir mostrando lo que vamos a hacer hoy y lo que quiero es es subirles vídeos más cortos subirles vídeos cortos de por ahí unos ocho minutitos de mostrándoles para no mostrarles todo en una sola parte sino que mostrarles más cultivos en en cierto tiempo o sea poquillo tiempo de cada vídeo pero un poco interesantes o muy interesantes y de todo así es de que sigan sigan aquí en el canal no olviden suscribirse y yo pienso que les voy a estar subiendo unos dos vídeos por día para que porque voy a hacer ahora unos cuatro vídeos para para que sigan el seguimiento del del día del día que vamos a hacer hoy que viene siendo casi un día de campo que Daniel pues más que nada eso entre puros amigos entre puros amigos ah pues ahí anda compa Luis pero también no aunque le tiene miedo a la cámara pues así es de que gente pues sigan sigan aquí en el canal ¡Gracias por ver el canal!